Evaluna Montaner enterneció a sus seguidores de Instagram al publicar románticas fotos con las que presumió su amor por Camilo. Los fanáticos no dejaron pasar estas imágenes y entre los cientos de comentarios destacaron lo afortunada que es índigo en estar junto a unos padres tan cariñosos. La pareja es una de las favoritas del medio artístico, pues no solo en redes sociales han dejado ver su amor, también en sus canciones. Por ejemplo en Por primera vez mostraron las imágenes de su boda, mientras que en Índigo, anunciaron el nacimiento de su primera hija, quien llegó al mundo en el mes de abril y que a pesar de que no haber sido presentada oficialmente, ya cautivó a sus fanáticos. La hija de Ricardo Montaner ha comenzado a retomar sus actividades profesionales después del nacimiento de Índigo y los primeros conciertos que ha dado los ha hecho junto a su esposo. La cantante, de 24 años, acompañó al intérprete de Tutu y Ropa Cara a sus shows en México, en donde también asistió su pequeña quien se dejó ver en algunos ensayos bailando con su mamá mientras su papá estaba en el escenario. En su cuenta de Instagram, Evaluna compartió una serie de fotos y videos en las que dejó ver cómo fue su regreso a los escenarios acompañada del artista colombiano. Amo cantar contigo arroba Camilo, colocó en la descripción de las imágenes en las que se le observa interpretando varios temas con su esposo y mirándolo de forma romántica. Los comentarios de los fans no se hicieron esperar, y además de reconocer la hermosa pareja que hacen, también resaltaron lo suertuda que es Índigo de tener unos padres que se aman tanto. Nos hacen creer en el amor, son muy lindos e Indy es afortunada de tener esos papás, son algunos de los mensajes que dejaron varios de sus más de 20,7 millones de seguidores en la plataforma. Evaluna y Camilo se casaron el 8 de febrero de 2020, después de cinco años de relación. Tan solo un año después anunciaron que estaban esperando a su primer bebé, el cual recibiría el nombre de Índigo, y fue hasta el mes de abril que nació la pequeña nieta de Ricardo Montaner.